Hola mis amigos de Pelucas y Postizos, me encuentro aquí con Juzbaldo Segura si es que no es el mejor actor del Ecuador, es uno de los mejores Bienvenido aquí Pelucas y Postizos y tiene un mensaje para todos ustedes Gracias Fabián, mira, quería decirle a todos mis seguidores y a todo el Ecuador que existe este lugar Pelucas y Postizos que tienen que venir nosotros vamos a poner los trajes de La Cenicienta y también de Hansel Gretel, dos obras y Peter Pan también, tres obras que vamos a estar en el Café Teatro Arlequín haciendo teatro para niños, este sector tan importante Fabián ¿Qué fecha? ¿Qué fecha? Estamos el 4 de noviembre, arrancamos para que los papitos vayan a hacer también se toman su pizza, su bolón, desayunan con sus niños realmente es impresionante, hacía falta que los chicos tengan un sitio también para que vayan a divertirse, ya basta el Playstation sino que vayan a ver teatro hermano y con los gestuarios que tenemos acá en Pelucas y Postizos, hacemos la fusión espectacular Bueno ya están informados, así que ya saben, no dejen de venir aquí a Pelucas y Postizos porque Pelucas y Postizos está de moda ¡Gracias! ¡Gracias!